Muy buenos días, es un gusto acompañarlos. En esta mañana arrancamos con información meteorológica para que usted planee su semana durante estos siguientes días, algunos descansando el día de hoy, disfrutando, otros por supuesto, reanudando actividades desde este momento. Y que nos espera en el territorio mexicano, ya lo está viendo. Aumentan las precipitaciones con ese ligero frente, así como también ingresa la humedad y continuamos con estas condiciones de precipitaciones para puntos del noreste, así como también oriente sur y en el centro no se descarta algún chubasco muy aislado, si acaso. Mientras tanto, precisamente lo veremos durante el día de hoy, con 12 grados arrancamos. Ambiente brumoso, pero sí caluroso durante la tarde, 31 grados, la máxima. Le recuerdo, algún chubasco aislado presente en un 30% para esta jornada por la tarde y por la noche 19 grados. Agradable, sin lugar a duda, y la lluvia persiste a lo largo de esta semana. Tenemos de 13 a 27 grados en este martes, 30% de probabilidad que va disminuyendo gradualmente miércoles y jueves, nuevamente aumentando a la máxima de 30 grados para los siguientes días. También a tenerla en mente, seguirse hidratando, protegiéndonos con algún protector solar, gafas de sol, atender adultos mayores y pequeños con estas condiciones, que aunque están acompañadas de precipitaciones, son calurosas. Mientras tanto, en Atizapantla, Alnepantla y Naucalpan también de 10 a 29 grados, Ecatepec 31, también Texcoco se eleva hasta los 30 grados. El día de hoy continuamos con estas temperaturas de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Puebla, 8,29 grados en este lunes, soleado, martes 30% de probabilidad de lluvia, miércoles y jueves ya se descarta. Toluca, 4,26 también con lluvia en un 30%, es ocasional de manera nocturna, martes persiste y miércoles en un 20%. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente. Hasta este lunes, el 25 de marzo, ya le damos la bienvenida a una luna llena. Que siga teniendo excelente jornada, un gusto estar con ustedes y quédense que hay mucho más aquí en Telediario.